Alderiques d'Asturias Güey, vamos a hablar de teatro escolar, una actividad que nos presta por la vida y vamos a hablar con personas ya conocíes aquí en Alderiques d'Asturias, en este caso falamos del Colegio Público de Felechosa y con la S.O. Maestra, que como digo ya tuvo en nuestras cámaras Laura Preto. Laura, muy buenas, otro año más. Muy buenas, Samuel, ¿qué tal? Y este año, ¿qué contamos? Bueno, pues contamos que otra vez, otra vuelta, obtuvimos bastante reconocimiento en el certamen de teatro escolar en asturiano que convoca a la Consellería por motivo de la Semana de los Yetres Asturianes. Este año ganamos el premio al Mejor Texto Original y el premio al Mejor Actor, Papel Ayo, que lo conocerás después, por su papel de gratulino la obra. Lo que sí queremos conocer este año también, de que va la obra y que nos presentes a todos los personajes porque tenemos los aquí con nos. Sí, sí, pues casi mejor que te lo cuenten ellos, que para eso son los que la faen y la que los protagonicen y todo. Pues vas, Laura, a hacernos un poco de presentadora, vas diciéndonos un poquitín. A ver, ¿quién tenemos per aquí? Pues mira, aquí está Laura Alonso, que bueno, ella lle un personaje bastante fuerte en la obra, que lle la enxenera de infraestructures del Principado de Asturias, porque bueno, no te lo dije, pero la obra titulase Pite Sí, Aves No. Bueno, y un poco un juego de palabras porque tienen un poco el trasfondo de la variante del AVE y al principio presentamos que, bueno, que debió un error de cálculos, que deciden no pasar la variante por el Puerto Payares y si quieren pasarla por el Puerto San Isidro. Entonces ahí empieza todo el matu de la obra. Y ella lle la que fa ahí el papel de ingeniera del Principado. Bueno, que nos vayan contando. A ver, hola. Hola. A ver, cuéntanos un poquitín. Va de unos, los del Principado, que quieren pasar la variante por el Puerto San Isidro, en medio de por Pajares, y pues convencen al alcalde para que convenza a los vecinos de que hay que tener que vender las tierras a un precio y, pues, un poco difícil. Bueno, complícase la cosa, ¿no? Complicase la cosa. A ver, ¿qué más tenemos que ver? Fáen un plan así un poco chiflado, que al final uno acaba de salir muy bien, pero bueno, y es muy divertido. Y bueno, eso hay que verlo allí en el teatro. Sí, parece la realidad, ¿eh? Tampoco está muy yoñe de la realidad. Está pasada en el pecho real. En el pecho real es como se dice en las películas. A ver, ¿qué más personas tenemos que ver? Bueno, aquí tienes a Samuel. Hola. Hola. Yo hago de Abelino, que es, como es el archenemigo de Gratulino, el protagonista, y es el que se le ocurre la idea para convencerlo de que vendiese la Quintana, la Pita Feliz, y así llevarse el dinero, llevarse su parte del dinero, de sus tierras. A Abelino, y el que el primero se desea convencer, y el espabilado, lo que quiere ganar cuartos. ¿El que quiere perros? ¿Puede perros? A ver, es perros. Pero, no sé lo que pasa. Ahí está, sí, sí, hay que ir a Abela. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Este y el Pedro. Que Pedro faí de, no, de Saturnino, el alcalde. Y bueno, que te cuente el que yo lo que faí. Pedro, cúntanos. Pues yo soy el alcalde y el que me convencen pa' tener que comprar los tierras estos dos. Y al final no me salven la cosa y acabo yo mal parado. Bueno, pues ver. ¿Qué más personas tenemos? Aquí tienes a Pelayo, que ya el niño que ganó el premio el mayor actor. Aunque, bueno, él siempre lo ha dicho, que esto hay un premio que lleven pa' to's, porque llevo un trabajo en equipo y la verdad es que son dos muy buenos, ¿eh? Así que, díselo hasta él, ¿eh? No lo digo yo. Bueno, ¿qué te cuente? A ver, Pelayo. Yo la obra faigo de Gratulino, que lleve un personaje que quiere que, estos dos quieren que venda la Quintana, pero él no quiere venderla, porque tiene ahí un negocio de Pites y el Sofius, ¿o no? Y entonces él, pues, no quiere vender y estos dos, pues, fa en un plan... ¿La convencen un poco? Sí. Y, ¿sabes, yo, es el tiro pa' la culata? Bueno, muy bien, bien, bien. ¿Qué más personas es? Vamos bien. Aquí está Carlos, que en la obra lleve Xabel. ¿Cuenta quién lleve Xabel? A ver. El propógrafo convence al alcalde para que vendan a Gratulino y Xabelino. Y a la mano derecha de la ingeniería, entonces, pues, van a ir mano a mano a ver si son capaces de que ellos cedan les tierres. Claro, de cedan les tierres para lo de la Avela y más personas. Ella y Laura, ya ves que somos muy originales en esta clase porque llamámonos estrés, Laura. Laura Rodríguez, que ella tiene doble papel, ¿eh? Tiene mucho mérito porque encima en pleno directo tenemos que andar faciendo cambio de vestuario expresa ahí a la carrera. Y Fai, en su papel principal, ya es Rosina, que sería la fía de Gratulino. Ay, perdón, sí, de Avelino. Tanto Gratulino, Avelino. Y luego tiene otro personaje que no vamos a decir porque si no desvelamos parte del tal, pero bueno. Sí, hacemos spoiler, pero digamos que ya la probé a la que líen la cabeza para que se meta en el fregao y los ayude a hacer el plan aquel si tan chiflado del que estábemos falando. Pero bueno, que te cuente ya que ella, Rosina. No, Rosina, hay una que yo un poco pigi a ella y vende la capi. Y bueno, intenta convencer a vosotros. Intenta convencerlos y tal. ¿Y a qué se dedica? ¿Por qué ella vende la capi? Porque ella, actriz. Ah, y actriz, entonces yo... Entonces, pues ya pues imagínate un poco por qué la fichen. Ah, bien, bien. ¿Qué más personajes? El de Esteban, que en la obra es Joanón. Cuenta quién es Joanón. A ver, cuéntanos. Bueno, yo soy un personaje que soy el fillo de Gratulino. Bueno, dueño de la Pita Feliz y... ¿Y qué hacía la Pita Feliz? ¿Qué hacía la Pita Feliz? ¿Qué hacía la Pita Feliz? ¿Exportaba? Ah, exportaba huevos y daba yo en masajes, escuchaba música clásica y... A los pites, ¿eh? A los pites. Ah, a los pites y a los pites. Y... Dormía en un pitero tope confort. Sí, sí, los pites, vamos, de... De superclase. Superclase. Entonces, claro, los huevos y eran súper ecológicos, porque... Claro, los pites ahí, con masajes y tondo. Vivían como reines. Muy bien, muy bien. Y rematamos. Y el de Félix, que en la obra yed, o Manuel, el cura. Que te cuente... Pues yo soy el cura y soy el que les descubre pastel a ellos con el plan loco que hacen. Ah, lo que tienen, lo que quieren armar, ¿no? Sí, pero ellos les descubro. Ah, buenas, bien, bien. Don Manuel y el único avispado que se da cuenta de que aquello está siendo muy gordo y dicen, uy, madre, aquí algo pasa. Y se destapa el pastel. Lo que sí, este año y otros años, pero en este año especialmente, que nos cuentes un poquillín lo que lle, que facéis una xira, ¿no? Sí. De ellos yugares representando la obra y demás, ¿no? Este y el tercer año, que entamamos xira. A ver, la verdad, lle que xurde un poco porque dices tú, Jolines, traballamos un montón, esta obra lleva mucho tiempo, preparalo, casi la totalidad del segundo trimestre fue dedicada a preparar entre ensayos, facer decorados, buscar vestuario, grabar el vídeo. Va, que quieras que no, grabar el vídeo y una cosa también, porque no sal bien siempre a la primera. Entonces, hay que parar, repetir, volver, luego montar el vídeo. Lleva casi, pues eso, tuvimos el mes de enero, de xineru, febrero y mediados de marzo terminamos con todo el tema este. Y entonces, claro, llevo mucho trabajo para dejarlo nada más que en la grabación de un vídeo y si tienes suerte y estás premiado de ir a representarlo a la laboral. Entonces, decidimos que, no, que había que salir y enseñar a la gente lo que hacemos y que los niños, oye, que curren mucho y que la gente lo pueda ver y que disfrute tanto como nosotros disfrutamos faciéndolo. Entonces, este año y el tercer año consecutivo que hacemos ir a teatral y, nada, el día, el pasado viernes cuatro, el día de las IE tres, a las IE siete tuvimos el estreno de Pites y Abesnón en la tercera gala de teatro escolar que se organiza en Mieres, junto con el cole de Río Turbio y el cole de Les Vegues de Figareo y, nada, la verdad es que fue un éxito, te lo pueden decir ellos, porque el teatro estaba hasta atrás, desciente, y, bueno, los nervios al principio, ¿eh? Llevabanse un poco de aquella manera, pero, nada, fue salir a escena y ya relaxaronse y hicieron, la verdad, que muy bien. Y después, nada, tenemos fecha también para el viernes 18 de mayo, a las 8 de la tarde en el Teatro Cine Carmen de Moreda y, luego, al martes siguiente, martes 22, hacemos un pase para todas las escuelas del Valle de Ayer. Entonces, eso yo llegué en horario escolar, va a ser a las 12 de la mañana y, bueno, el aforo completo también, porque invitamos a todas las escuelas ahí como si fuéramos ya, ¡ah, venga! Y, luego, la última función, facémosla el viernes 15 de Xunu, a las 11 y media de la mañana en el Salón de Actos del Montepío, de la residencia del Montepío. Andamos así, faciendo mitad pela tarde, mitad pela mañana, porque, bueno, hay padres y madres que trabajan y entonces no van a poder verlos sino nunca en directo. Entonces, facemos dos pela tarde y dos pela mañana. Y, bueno. No, y aparte lo prestoso, que ya lo comentáramos cuando tuvimos la otra entrevista, Laura, que lle el llavor pedagóxico que se fai, ¿no?, con esta obra de teatro. Lo que lle, estamos en unos tiempos donde se está todo este tema del asturiano, está como muy revoltugo, está la puta ferviendo. Y, en ese caso, siempre que me falase de eso, de lo importante que lle la introducción del asturiano en la escuela. La verdad que sí, como dices tú, el valor pedagógico que tiene esta xira o ya, bueno, el trabajar, hacer... Yo, más que la obra en sí, parece que lle las experiencias que arrodien a todo el tema de la obra de teatro, que lle el, pues, ir a la laboral a recoller unos premios, actuar para no sé cuantísima gente en un teatro profesional, que al final ellos lle una cosa que van a tener en el recuerdo para siempre y a la hora que tengan que expresarse en público para decir cualquier cosa o para hacer cualquier ponencia en la vida adulta o lo que sea, va a ser buenísimo porque van a tener es estables. Piensa, danos vergüenza a los adultos, ponenos delante de un auditorio y no desciente a decir cuatro cosas. Imagínate a ellos que tienen 11 y 12 años la impresión que ellos pueden causar, pero al final los niños hacen lo mucho más natural todo que los mayores y algo que si empezamos a trabajar desde esta edad va a ser beneficioso para ellos. Y luego en el tema del asturiano, a mí padezme el teatro padezme una herramienta muy afalladiza y muy guapa porque al final está sacándolo de casa, no queda relegado a estar en clase o estar en casa y para los contextos de siempre. Y que se vea que hay una buena herramienta para normalizar y que se vea que se pueden hacer cosas bien prestosas y no tiene por qué ser siempre teatro costumista, que es muy guapo y a mí me encanta, pero que también podemos hablar de cosas actuales como la corrupción política o la variante del AVE. Y eso para rematar, quería rematar con eso, no solo el labor pedagóxico, el uso del asturiano, sino que también utiliza la obra como crítica social, que en Asturias a veces de Yes Vegas falta eso, que se critique lo propio y lo malo que tenemos. Bueno, a ver, y una crítica, pero tampoco nos movíamos mucho, no deja de ser una obra de teatro para niños y fecha por niños, y lo que sí que tiene, y es muy graciosa porque comentamos cosas que están ahí, que son actuales, pero facémoslo con mucho humor y mucha retranca, porque si no tampoco vamos a hacer sangre. Bueno, que yes, pero importante, pues remataría simplemente que entre todos y todos, que nos diciéreis así, al alto la lleva, lo que ya es el título de la obra, y rematamos con esa frase, sí, pero con la obra. A ver, a les tres, un, dos, tres. ¡Pite sí! ¡Aves non! ¡Pite sí! ¡Aves non! Pues así nos rematamos, falando de teatro escolar y el llavor que tiene tan importante en la introducción del idioma y en notas muchas cosas. Alderique es de Asturias, falamos de Asturias y de Asturiano.